Te juro, mucho te quiero, contigo soy tan feliz Que te quiero con el alma, mi amor, mi vida, no me vayas a fallar De noche no tengo sueño, de día no sé qué hacer Ahora casi no duermo y es porque paso el tiempo pensando en ti Tanto te quiero que no puedo sino estar cerca de ti Te quiero tanto que prefiero si me faltas no vivir Este cariño que me has dado y que te doy me ha hecho el más feliz Te quiero tanto que sin ti ya no podría vivir las horas si no estás junto a mi lado La alegría de este amor que tú me das me ha hecho el más feliz Cuando te amo, cuando te quiero Te quiero tanto que si me faltas me desespero Te quiero porque eres linda, te quiero porque eres bella Tan linda y primorosa, tan linda y bella como una estrella Cuanto te amo, cuanto te quiero Que si me faltas me desespero Por favor nunca me dejes, por favor nunca me olvides Ay mulata de mi vida no me vayas a dejar Ay mulata de mi vida no me vayas a engañar Cuanto te amo, cuanto te quiero Que si me faltas me desespero Tú ves que te quiero Cuanto te amo, cuanto te quiero Que si me faltas me desespero ¿Cuanto te quiero? ¡Suscríbete al canal! ¡Me desespero!